Se espera que durante todo este año nuestro país reciba más de 35 millones de dosis de vacunas. De todas formas, el gobierno continúa negociando con más laboratorios, esto de cara a una eventual vacunación para el 2022. ¿Qué otras opciones se barajan? Luis Soto nos va a contar. A 10 días del inicio de la vacunación masiva en nuestro país, la cantidad de personas inoculadas supera el millón y medio de personas. Este viernes será el turno de adultos mayores entre 71 y 72 años, mientras que la próxima semana el calendario de vacunación contempla desde los 70 hasta los 65 años. En paralelo, se podrán vacunar personas que desarrollen funciones esenciales o en atención directa a la ciudadanía. En La Pintana, los recolectores de residuos domiciliarios también fueron inoculados. Sí, es obvio, siempre para nuestro trabajo que todos los días llegar sucio, contaminado, obviamente que es importante. ¿Alguien lo toma al chingazo? Porque mucha gente ha desconfiado, ha tenido miedo. Desde ahora, además, los trabajadores de funerarias y cementerios se integrarán al grupo prioritario, que también componen funcionarios de bomberos, CONAF, profesores y educadoras de párvulos. Se espera que este año, nuestro país reciba más de 35 millones de dosis. Janssen, compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, podría ingresar la solicitud de autorización en el ISP en los próximos días, mientras que el gobierno negocia la llegada de la vacuna rusa Sputnik V. Esto es un proceso que se lleva a cabo, que lleva un tiempo, y estamos en conversaciones con esa vacuna, porque obviamente Chile no solamente debe contar vacunas para este año, sino que tenemos que mirar para adelante, porque no sabemos si va a ser una pandemia que nos va a requerir vacunación todos los años. Los ensayos clínicos publicados acerca de la vacuna Sputnik también dicen que la eficacia de la vacuna no es distinta a las que hemos aprobado aquí en Chile, a la Sinovac y a la Pfizer. Una alternativa distinta a las ya comprometidas por el gobierno, pero no es la única que podría sumarse al abanico. Los ensayos clínicos de la vacuna china CanSino arrojaron un 90,98% de eficacia en casos graves. Cerca de 3.500 voluntarios chilenos fueron parte de los estudios. El Comité de Supervisión de Datos Independiente informó que los objetivos preespecificados de efectividad y de seguridad se habían logrado. La particularidad de esta vacuna es que solo requiere una dosis para su administración, y de completar todas las etapas de su desarrollo podría convertirse en una opción para nuestro país. Varios expertos han estimado que se debe vacunar a un 75% o más de la población. Es por ello que resulta importante ampliar el número de vacunas disponibles para la población en orden de poder alcanzar ese porcentaje de vacunación. Un enorme desafío por delante de cara a la lucha contra el coronavirus y que ha puesto a Chile como líder en el plan de vacunación en América del Sur y en el continente incluso sobre potencias como Canadá. ¡Gracias!